Hoy 19 de julio la iglesia celebra a Santas Justa y Rufina. Santas Justa y Rufina son dos hermanas que fueron martirizadas en tiempo del emperador romano dioclesiano por negarse a contribuir en el culto de una imagen de barro que representaba la diosa pagana Salambona. Las dos santas nacieron cerca de los años 268 y 270 respectivamente en Sevilla, España, en el seno de una familia muy modesta pero de firmes costumbres y sólida fe cristiana. Sus padres fallecieron cuando eran muy niñas, por lo que el obispo de la ciudad, muy amigo de la familia, las solía visitar para animarlas a perseverar en la virtud y a que emprendieran un oficio que les sirviera para ganarse la vida honradamente. Las hermanas empezaron a vender recipientes de cerámica y para hacerse fuertes solían asistir a misa y oraban durante largo tiempo. Eran especialmente caritativas con los pobres, con los que eran muy generosas. Sin embargo, su mayor preocupación era la conversión de los paganos. Rezaban constantemente por ellos y siempre que tenían ocasión la aprovechaban para anunciar el evangelio y enseñar las verdades de la fe a los gentiles. Un día, durante las fiestas en honor de Venus, una mujer que recorría las calles de la ciudad con un ídolo de la diosa Salambona, les pidieron a Justa y Rufina una limosna para las festividades. Ambas se negaron y rompieron esta imagen, provocando la ira de los idólatras que se lanzaron contra ellas. Cerca del año 290, luego de muchas torturas, Santa Justa partió a la casa del padre a causa del debilitamiento, mientras que Santa Rufina fue degollada por orden de diogeniano. A ambas santas se les nombró patronas de Sevilla y de los gremios de alfareros y cacharreros. Sus restos se veneraron en Sevilla desde tiempos de su martirio hasta la llegada de los musulmanes en el 711, cuando fueron escondidos para su protección. El siglo pasado, sus restos fueron descubiertos en Alcalá de los Azules, en Cádiz.